Bien, ahora sí es el momento de la entrevista aquí en la última pregunta. La mecánica ya la saben todos de esta quinta temporada. En el final está esa última pregunta que nos da nombre, que nos titula a este programa. Alejandra Sagardoy, concejal de Rafaela, ¿cómo estás? Hola Pedro, bien, buenas noches. Bien, cuarto año ya. En el Consejo Municipal y vas por un segundo mandato. Sí, si Dios quiere. Cerraron las listas hace una semana. Sabemos que hay 15 listas y 8 frentes electorales. Sí, muchas. Que van a competir en las elecciones primarias de septiembre. El 12 de septiembre, esos días vamos a saber cuántas listas van a quedar. Pueden pasar a las generales. Exactamente. Y todavía nadie puede explicar del todo bien, con este primer año de paridad de género en las listas, cómo van a quedar las definitivas después de las primarias. Hay que esperar. Por ahora cumplieron con lo que dice la ley, prácticamente está estrenándose esta ley de paridad de género en la provincia de Santa Fe. Sí, si bien muchas ciudades ya la venían implementando, nosotros también ya en la anterior elección teníamos paridad en la lista. Pero ahora es obligación. Pero ahora ya es una obligación, sí. Claramente. Y entonces, bueno, ustedes también tienen esta lista ya cumpliendo con la ley, con paridad de género. El tema es que después se verán los resultados, cuántos votos obtiene cada lista para ir integrando la definitiva, la que participará por las bancas en las generales de noviembre. Sí, en los frentes que hay internos, digamos, vamos a ver cómo queda la lista general. Tal cual. Que son los frentes favoritos casi, los más importantes, todos tienen internos. Sí, totalmente. El Frente Progresista Cívico y Social, el Puntos por el Cambio y el Frente de Todos. Bueno, ¿y qué tal? Bien, la verdad que nosotros contentos que pudimos lograr una lista de unidad junto con el PRO, que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, y bueno, y al final se pudo lograr. Y la verdad que creo que este es el camino que nosotros queremos, ¿no? El camino del diálogo, de los acuerdos, de construir este espacio pluralista futuro. Bueno, todos estaban con la perspectiva de una posible confrontación entre la lista de Leonardo Bioti y Alejandra Zagardoy ante la de Mauricio Basso y Karina Vicentini. Finalmente, esos son los espacios que han logrado la unidad. Totalmente. Pero tienen internas ustedes. Tenemos internas con otro espacio también, que están formados por Radical, gente del PRO y de la coalición cívica. Bien, Gonzalo Mondino. Gonzalo Mondino. Bueno, pero las PASO es una herramienta más, donde también la gente tiene la posibilidad de elegir qué candidato o candidata lo representa más. Así que me parece bien. Creo que todos los que quieran participar, para eso es la democracia. Bien, Alejandra, decía tu cuarto año en el Consejo Municipal. Si tenés que hacer un balance ahora, y me imagino lo estás preparando porque lo vas a usar en la campaña, cuando comienza el 13 de agosto, ¿qué balance haces? A ver si nos podés hacer una síntesis de estos tres años y pico en la banca. La verdad que fue un año de mucho trabajo, un año totalmente diferente a los demás, porque empezó en el 2020, empezamos con la pandemia, también desconocido para todos, y donde muchos proyectos quedaron pendientes, porque uno se enfocó a aprender esto que no sabíamos que era el COVID, y trabajar exclusivamente junto al Ejecutivo para poder sacar adelante, especialmente lo que hacía salud, equipar el hospital, trabajar junto a la parte de compras, el área más sensible que tiene la municipalidad, junto con la concejal Marta Pascual, porque el municipio no estaba preparado para hacer los centros de aislamiento, no compra alcohol, no compra algodón, todo lo que se necesitaba en ese momento, si las personas se tenían que aislar por estar contagiadas por COVID. Así que también fue una experiencia para mí nueva y muy buena. Yo creo que uno de todo lo que aprendió en estos años, estos año y medio de pandemia, creo que también lo supo aprovechar. Trabajar en conjunto con el Ejecutivo, creo que ahí se demuestra la grandeza, tanto desde la oposición como desde el Ejecutivo, de trabajar juntos en pos de la ciudadanía, necesitamos que la gente tenga esos lugares, y ahí estuvimos todos poniendo el hombro para cada cosa que necesitó el Ejecutivo, siempre trabajando. Pocas ciudades lo hicieron. Yo tuve la oportunidad de participar en Zoom con diputados, senadores, y bueno, la queja era que los oficialismos ahí no le permitían trabajar, o controlar las compras. Bueno, nosotros la verdad que no tuvimos ese problema, al contrario, aprendimos quién eran los proveedores del Estado, que buscamos más proveedores porque hay un registro donde se anotan los proveedores y era muy limitado lo que teníamos, entonces posibilitamos que hoy la municipalidad tenga otros proveedores y puedan participar también de las licitaciones. Bueno, fueron parte entonces, como concejales de la oposición, también parte del gobierno local ante la pandemia, entonces ahí no tuvieron demasiados conflictos o hay algo que observar? No, 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 siempre. La verdad que siempre tuvimos las puertas abiertas, lo que por ahí nos generaba duda, íbamos, lo consultamos, y la verdad que los chicos de compras se portaron muy bien, siempre explicándonos aquello que por ahí no podíamos entender porque uno no trabaja en esos lugares. Pero siempre acompañamos al Ejecutivo, con todas las ordenanzas, con todo lo que necesitó el Ejecutivo, siempre estuvo la oposición a disposición del Ejecutivo, desde el día uno siempre lo recambio. Bueno, destacamos esta, por lo menos, perspectiva optimista, constructiva que tenés sobre la relación que han, laboral prácticamente como compañeros de trabajo con secretarios del Departamento Ejecutivo y con el propio Intendente Luis Castellano. Ahora, ¿hay críticas a la gestión? Por supuesto que tuvo, quizás, eso fue la primera etapa, creo que nosotros después acompañamos mucho a los comercios, a los gastronómicos, a los gimnasios, porque también no solamente era la salud, creo que tenía que ser la parte económica, donde muchos no abrieron su negocio, incluso hasta ahora no están trabajando, como son la parte de eventos, y que había que acompañar. Bueno, ahí teníamos siempre, y tenemos diferencia con el Ejecutivo. Creo que cuando se toman las medidas, ya sea a nivel nacional, provincial, creo que hay que involucrar al sector donde van a estar destinadas estas medidas. Si no pasa esto, ¿no? Hoy tenemos muchos negocios cerrados, no sé cuántos van a quedar de esta post-pandemia. Entonces el Estado tiene que estar ahí presente, acompañando, justamente hay sectores que quedaron fuera del sistema, que yo siempre también hablaba mucho con Diego Paglietti, a ver cómo podíamos buscar créditos para esa gente que no tenía trabajo, cómo hacía para pagar una cuota de un microcrédito, que no tenía los requisitos para entrar dentro de los microcréditos que da también la municipalidad. Entonces me parece que hay una diferencia y creo que el Ejecutivo no estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que si hubiésemos venido trabajando juntos, creo que era en beneficio de toda la ciudadanía, no solamente de un sector. Y acá no era sacar una porción política de esto, porque al contrario, nosotros estamos limitados como concejales, no podemos habilitar. Nosotros pedíamos la habilitación o mayor amplitud de horario y estaba el Comité de Crisis, que estaba a cargo del senador Calvo. Nosotros teníamos que ir al Ejecutivo, el Ejecutivo ir al Comité de Crisis, el Comité de Crisis ir a la provincia. Me parece que hay que facilitar en momentos tan graves como lo que estamos atravesando, ser más flexibles. Hoy justamente hablaba con un funcionario de la municipalidad, me parece que en estos momentos hay que ser más flexibles en cuestiones laborales, la gente necesita trabajar y en eso tenemos que estar juntos. Después la gente va a elegir quién quiere como candidato, quién quiere que sea concejal, concejal, a quién quiere que gobierne la ciudad en el 2023. Alejandra, en este sentido, ¿hay autocrítica en el Consejo? El Consejo, digamos, si uno tiende a analizar la situación, la relación entre Consejo y Ejecutivo, el Ejecutivo necesitaba prácticamente del diálogo porque el Consejo está dominado por la oposición. Hay siete concejales de la oposición de un total de diez. Así que es casi una necesidad para el Departamento Ejecutivo tender puentes y no confrontar. En este sentido, ¿el Consejo hay autocrítica? ¿Estuvo a la altura de las circunstancias? ¿O hay algunas cosas que faltaron? El Consejo siempre estuvo a la altura de las circunstancias, la aprobó ya, como te dije antes, de todas las ordenanzas, de todas las herramientas que necesitó el Ejecutivo. Si realmente no hubiese habido diálogo o realmente estarían rotas las relaciones, el Intendente no podía haber llevado adelante ninguna gestión. Creo que en eso siempre fuimos responsables y hay una madurez política en el Consejo que no apunta a que si somos mayoría automática. O sea, trabajamos en beneficio de la gente, más allá de quién esté gobernando en el Ejecutivo. Bien. ¿Y la oposición en sí cómo funcionó durante este periodo? ¿Fue armónica o hubo diferencias entre los distintos espacios? No, no. Siempre trabajamos re bien. La gente creo que tiene una idea errónea de lo que el Consejo siempre... No estamos peleando, batiendo. No. Por supuesto que todos venimos de diferentes lugares y es lógico que tengamos diferencia ideológica. Pero cuando se trata de un proyecto que beneficia a la gente, estamos todos juntos. Cada uno aportará lo suyo. Pero siempre pensando en la gente. Bien. Para eso fuimos elegidos. Alejandra, la pregunta es, empezamos hablando de la unidad dentro de Juntos por el Cambio entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Caso raro en la ciudad de Rafaela, teniendo en cuenta lo que pasa en la provincia de Santa Fe para las candidaturas nacionales o la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires, inclusive. En el caso de Lalo Bonino, concejal de Cambiemos, ¿tuvo alguna postura crítica sobre esta unidad? Por lo menos en redes sociales lo hizo saber. ¿Fue un tanto ácido? No, bueno, yo quizás le correspondería a Lalo aclarar, creo que fue más hacia el PRO que hacia nosotros. Tenemos una buena relación con el concejal Lalo Bonino. Si a parte ya había aclarado que él iba a participar de estas elecciones. Así que creo que es más... Hacia Mauricio Basso decís. Hacia su partido que hacia nosotros. Es más, hasta hoy estuvimos hablando siempre con el concejal Bonino. Bueno, pero bueno, eso habría que consultarlo a él. Bueno, pero hay distintas posiciones y eso se entiende dentro de un espacio. Creo que es lo normal en la democracia. Está bueno en las críticas también y él sabrá por qué las hace. Alejandra, te propongo y te proponemos desde la última pregunta, un momento retro. Vamos a hablar o vamos a escuchar a concejal Zagardoy cuatro años atrás, 2017. Vamos. La seguridad no es responsabilidad solamente del municipio, es de la provincia y de la nación. Yo creo que si los tres estados trabajan juntos lograríamos mucho más. No solamente para chispazos políticos. Vamos a trabajar en serio. Hacer un mapa de delitos que se traen los barrios con la policía comunitaria, con los actores principales de cada barrio. Y hacer un mapa de delitos en serio. ¿Dónde están los puntos más conflictivos? Y cuando hacemos una mesa la hagamos en serio. ¿Qué necesitamos para Rafaela? Entonces, si hacemos algo que sea permanente en el tiempo, una comisión que se trabaje del Ejecutivo con la policía acá, que en un momento se hacía, usted no se acuerda, se llevaba a la policía local, llevaba al Consejo el mapa del delito. O sea, las zonas más conflictivas para ir viendo cómo se resolvieron esos temas. O sea, no es de ahora. Pero trabajar en serio en los tres estados. A ver, creo que cuando uno es elegido tiene que trabajar para la gente. dejar de lado a ver si yo saco un poquito más de cuestiones políticas para mi partido o para el otro. Porque en el medio estamos todos nosotros. En el medio está la gente. Entonces, empecemos a empezar en serio y a trabajar en serio de ahora. Bien. Cuatro años atrás, los estudios de NEXT, campaña también para las elecciones de concejales del 2017. Alejandra Zagardo hoy compartiendo el espacio y con Leonardo Bioti, son hoy precisamente los que encabezan la lista principal de Juntos por el Cambio o una de las dos listas de Juntos por el Cambio para las elecciones de concejales. Alejandra, ¿te acordás de esas declaraciones? Comparto totalmente. Y los siglos... ¿Se mantienen actuales? Lo que pasa, cuando yo hago referencia a lo del mapa del delito y que hay que trabajar todos juntos, creo que es así, es porque desde hace mucho tiempo, cuando yo ingresé como secretaria con Germán Botero, estaba el Consejo de Seguridad, que también había sido un proyecto de ordenanza de nosotros, con Fito Enrico, Germán Botero y en ese momento Víctor Fardín. Estamos hablando de 20 años atrás, aproximadamente. Sí, bueno, pero yo tengo esa carpeta. Por eso digo, yo tengo esa carpeta. Y ahí se invitaba el juez, se iba la justicia, la policía, el senador, el diputado, el presidente del consejo, que en ese momento estaba Luis Castelano, el concejal, es todo. Entonces lo bueno es eso, que entre todos tratemos de solucionar. Si yo me remito a la carpeta y cierro los ojos y seguimos con lo mismo, cada uno defiende su porción. Y acá hay que entre todos tratar de decir, bueno, la justicia, ¿qué tiene que mejorar la justicia? Por supuesto que a la justicia ya le llega el delito ya cometido. Pero bueno, la prevención es de la municipalidad. ¿Cómo hacemos para prevenir el delito? Pero entre todos, entre todos los estamentos. Bien, si hacemos una encuesta hoy en materia de inseguridad, ¿se avanzó algo desde hace cuatro años ahora? No, no, se incrementó la violencia. Totalmente incrementó. Se retrocedió. Y porque también cuando hay peleas entre gobiernos, ¿te acordás que hace dos años con el gobierno socialista y la municipalidad, el enfrentamiento que había, que tampoco lo compartía? Porque creo que cuando vos sos ministro y te equivocaste, bajá, hablá con el intendente, hablá con el consejo, con las instituciones, decir, bueno, me equivoco en esto, vamos a ver cómo barajamos y damos de nuevo. Bueno, no hubo esa relación. Y eso también termina perjudicando a la gente. Lo único que hacemos es cambiar a los jefes de policía. Dicen, nunca terminamos de conocer, nos presentamos a uno y a los meses viene otro. Nunca termina de conocer la realidad de nuestra ciudad. Alejandra, tengo la sensación de que no se ha avanzado nada, como decís vos, y que no hay políticas de Estado en materia de seguridad, que cada ministro tiene su perfil, su propio cuadernito, y no hay una especie de consenso que atraviese a todos los partidos políticos para sostener las mismas medidas contra la inseguridad, a pesar o más allá de los gobiernos de turno. Es que las políticas de Estado tienen que trascender a los gobiernos. Si cada gobierno que viene dice no, esto lo deshecho, no sirve, viene el otro, entonces nunca vamos a tener una política seria. Eso es lo que pasa. Me parece que tienen que ser más serios los responsables, aquellos que fueron elegidos, y te hablo a diputados, senadores, a los ministros que elige el gobernador o la gobernadora que venga, me parece que en esas cosas hay que ser responsable, porque trabajamos a lo mejor el proyecto porque, bueno, es de fulanito. No, si beneficia la ciudad, trabajemos, para eso fueron elegidos. En eso soy muy crítica, a todos los partidos. Me parece que hay que ser serios, porque si no vamos a ir cambiando y nunca vamos a solucionar nada, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad, ni en medio ambiente, ni en la producción, vamos por ser ganado, porque el que viene dice borro todo y me parece que no, yo no comparto esa política. Bien, Alejandra, terminamos este primer bloque, vamos a una pausa, después continuamos hablando. Te dejo una pregunta. Desde la década del 90 gobierna el justicialismo en Rafaela, ya lleva más de 30 años en el poder. La pregunta es por qué y por qué la oposición en esto de tiempo tan largo no ha podido generar quizás una alternativa fuerte de gobierno para la ciudad. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!